Ricardo, ¿cómo te gusta hablar? Solo hay una cosa que hago mejor que hablar. Puede ser, pero los poetas hablan mucho y casi siempre hacen poco. No es mi caso, princesa. Pero si es tu deseo ponerme a prueba, aquí estoy. Te voy a probar, pero con un tango. Esto es un desafío, señores. ¿Podrá este soberano charlatán mover los pies y no solamente la lengua? Observen, por favor. Suscríbete al canal. 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 Suscríbete al canal.